Vamos a ver cómo eliminar las motas de polvo en el sensor que aparecen en las fotografías habitualmente en las cámaras reflex digitales. Normalmente cuando ya hemos disparado la fotografía y nos ponemos a procesarla es cuando advertimos las motas de polvo, las partículas que puede tener el sensor de suciedad. Y es en los fondos de tono continuo, los tonos uniformes, donde más apreciamos estas imperfecciones. Vamos a ver un ejemplo con esta imagen en la cual a simple vista podemos apreciar infinidad de puntos que a simple vista ya se pueden apreciar. Para eliminar estos puntos, estas motas de polvo, lo que haremos es seleccionar la herramienta de eliminación de polvo. Seleccionando esta herramienta, lo que podemos hacer es ir a buscar cada una de las motas y eliminarlas. Para ello nos conviene hacer un zoom a 100% o a tamaño superior y después ir eliminando mota a mota. Podemos, para eliminarlas, usar la opción clonar o corregir. Clonar lo que va a hacer es copiar una zona que tiene una imperfección. Le va a pegar una zona adyacente que se supone que no tiene esa imperfección. Pero va a copiar también los valores exactos, por ejemplo, de luminosidad de la otra zona. Con lo cual puede haber algún error o alguna diferencia con lo cual ese cambio puede ser visible. Mientras corregir lo que va a hacer es copiar la zona que escoge el programa automáticamente o que nosotros podemos modificar por otra zona, pero manteniendo los valores de luminosidad y textura. Vamos a seleccionar la herramienta de eliminar manchas con la opción corregir. Seleccionamos un tamaño de pincel mayor o menor, una opción de desvanecer mayor o menor también para que no se note la transición de antes de la mota a después. Y sencillamente vamos a buscar una mota y hacemos clic. Automáticamente Lightroom va a buscar una superficie que sustituirá ese valor por el valor de la zona de la mota de polvo. Y eso lo podemos ir repitiendo tantas veces como motas tengamos en el sensor. Estas elecciones que va cogiendo el programa pueden no ser correctas porque aquí, por ejemplo, nos está cogiendo otra zona que tiene también problemas. Por lo tanto, si nos escoge una zona problemática, pulsamos sobre la zona que estamos corrigiendo con la nueva zona que estamos cogiendo el valor nuevo y la desplazaremos hacia otra zona que no tenga esos valores, esos problemas en la imagen. Estos ajustes son más o menos fáciles de ver, pero es muy posible que nos dejemos alguna mota que directamente, visualmente, no nos hayamos dado cuenta o que sea difícil de apreciar. Y una vez tengamos la imagen terminada, vamos a imprimir la laboratoria, la imprenta, etc., nos encontramos con el resultado final y apreciamos algunas motas que no habíamos visto. Para poder ver claramente qué zonas tenemos que eliminar, es aconsejable activar la barra de herramientas si la tenemos oculta. Para ello, podemos ir a vista, mostrar barra de herramientas o el acceso directo por teclado, que sería la tecla T. Activamos la barra de herramientas y tenemos dos herramientas muy interesantes. La opción superposición de herramientas, que podemos mostrar las herramientas siempre, automático, seleccionado o nunca. Con lo cual, podemos ver o conmutar la visualización de cómo tenemos de limpia la imagen o si nos queda alguna zona por limpiar. Y si las zonas que estamos limpiando las estamos limpiando de forma correcta o estamos cogiendo referencias que no son todo lo limpias que deberían ser. Una vez vamos limpiando, es muy importante y muy recomendable también activar visualizar tintas planas con el acceso de teclado de la tecla A, que nos va a permitir ver clarísimamente dónde están las motas de polvo. Esto nos deja la imagen en blanco y negro con la opción invertida, que nos va a mostrar las zonas problemáticas. Fijemos que nos hace una especie de negativo. Y las zonas problemáticas, en lugar de ser negras, ahora pasan a ser blancas. Con lo cual ganamos contraste y nos permite evaluar qué zonas tienen motas, qué tamaño tienen, y las podemos ir eliminando de una forma mucho más fácil y más visible. Con lo cual podemos ir conmutando la opción de visualización de tintas planas, activándola y desactivándola para ir eliminando las motas que nos vayamos encontrando. De esta forma podemos asegurarnos de que no nos dejamos ninguna mota por eliminar. Vamos conmutando las diferentes opciones y aquí podemos decirle automático para fijarnos qué zonas estamos cogiendo de qué otras zonas las estamos sustituyendo y si los valores son correctos o incorrectos. Y así podemos ir limpiando la imagen y asegurándonos de que no nos dejamos ninguna mota por eliminar. Espero que este tutorial o este truco os haya sido útil y nos vemos en próximos videotutoriales. Gracias.